Por amor, por amor, la vela está pariendo un corazón, desde el mundo miran hacia acá, Montevideo mi ciudad. Desde los tiempos de los oscuros cuartos, la decisión de ser como el santo de él, me lleva a recordar mi padre y sus augurios, emocionado imaginando ese futuro. Por amor, por amor, la vela está pariendo un corazón, desde el mundo miran hacia acá, Montevideo mi ciudad. Yo no me olvido de todo lo he dado, y llevo en mi costado la voz del compañero, ayudante al lotero nos muestra el camino, iluminando nuestra patria en su destino. Por amor, por amor, la vela está pariendo un corazón, desde el mundo miran hacia acá, Montevideo mi ciudad. Por amor, por amor, la vela está pariendo un corazón, desde el mundo miran hacia acá, Montevideo mi ciudad, Montevideo mi ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!